Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca del webcaster X2 de Epifan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineDigital.tv y seguimos con nuestra serie sobre streaming. Y hoy vamos a platicar acerca de un equipo, es el primer equipo en hardware del que vamos a platicar para hacer temas de streaming. Es un equipo muy sencillo, aparentemente, es esto que están viendo aquí, se llama webcaster X2 de Epifan. Ya habíamos hablado de Epifan, Epifan es el fabricante de las tarjetas de captura que estuvimos utilizando con V-Mix, estas, la A, B y O 4K. Y ellos también fabrican este dispositivo que tenemos acá. Y es una cajita, es una caja pequeña, como pueden ver, más o menos debe de medir como unos 12 o 13 centímetros por 3 de alto. Como pueden ver tiene aquí una antena, evidentemente esto significa que soporta Wi-Fi. Y tiene aquí una serie de entradas. Básicamente la idea detrás de esta cajita es que es una caja que nos permite conectar directamente la señal de una cámara vía HDMI y transmitir ya sea a YouTube o a Facebook. Sin ningún problema, de forma automática, sin necesidad de utilizar una computadora, sin necesidad de utilizar algún equipo de transcodificación específico. Todo está dentro de esta misma cajita. El chasis de la caja es metálico, con una cobertura, con un recubrimiento de plástico. Y vemos que la parte de aquí atrás tiene una serie de entradas. Tiene obviamente, bueno, aquí tiene la salida de HDMI. Ahorita vamos a platicar por qué la salida de HDMI. Tiene aquí dos puertos USB, estamos utilizando uno de ellos ahorita. Un puerto LAN, si nosotros estamos utilizando red cableada. Y de este lado tenemos una entrada HDMI, tenemos una entrada USB y tenemos también entradas de microSD y tenemos también una entrada de audio y video. ¿Por qué todas estas entradas? Básicamente el dispositivo lo tenemos que configurar a través de una interfase y de ahí el hecho de que tenga una salida HDMI. Entonces nosotros podemos conectar al dispositivo, configurarlo y desconectarlo y simplemente utilizarlo presionando un botón para hacer una transmisión directa. Sin embargo, si queremos hacer algunas de las funciones un poquito más avanzadas, es donde utilizamos algunas de las funciones. Vamos a ver más o menos cómo es la interfase. Esto que están viendo ustedes aquí es la pantalla del equipo. Nos aparece aquí a Pifan Video. Ahorita lo tenemos como para envío de YouTube. Vamos a cambiarle aquí. Y si me vengo aquí, ahorita me marca que hay un error porque obviamente no está conectado. Si yo le doy clic aquí en Pair, me aparecen estos datos. Yo entro a google.com diagonal device, ingreso estos datos y en automático amarra el dispositivo a mi canal. Entonces, una vez que yo ajusto esto, en automático empieza a operar hacia mi canal y tiene el acceso para transmitir a través del canal que yo quiera. Puedo operar en dos formas, ya sea utilizando la opción de Stream Now, que en el momento en el que yo presione en automático empieza a transmitir, o transmitir a un evento preconfigurado. Recordemos que en YouTube podemos darle a Stream Now y empezar a transmitir o programar un evento para una fecha y hora determinada. Y de hecho, esto nos lo permite hacer. Tenemos aquí una serie de configuraciones. Tenemos aquí Settings. Básicamente, esta cajita opera con Android. Es un equipo con Android y tiene aquí una serie de cuestiones. Que evidentemente, bueno, todo esto, si tuviéramos que configurar Wi-Fi, por ejemplo, aquí lo podríamos hacer. En este caso, bueno, estamos utilizando Ethernet. Y evidentemente, a cualquier persona que haga Streaming, las recomendaciones, si pueden evitar utilizar Wi-Fi, evítenlo. Siempre utilicen cable, porque el cable tiene menos probabilidades de fallar y menos probabilidades de interferencia. Entonces, bueno, aquí nosotros lo podemos configurar. En caso de que tuviéramos que configurar, por ejemplo, algún parámetro de la red, aquí podemos configurar dirección IP, dirección de red, gateway, DNS, toda esta información. Lo interesante viene acá. En Preferencias es donde yo ajusto la información relacionada con mi streaming. Aquí tengo, por ejemplo, resolución de codificación. Por defecto me aparece 1280x720. La razón es porque, evidentemente, Facebook es lo que prefiere. Ya Facebook permite 1920x1080 en algunos casos, pero idealmente es 1280x720. Tenemos aquí la opción de Bitrate, dependiendo del ancho de banda que tengamos en nuestra conexión. Podemos ir desde 1000 hasta 4000. Lo que pone por defecto es 2000. Tenemos aquí la opción de Mute Audio. El audio en este equipo entra a través del HDMI. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando una cámara como la PXWX70, que tiene entradas de XLR, el audio entra vía XLR a la cámara y sale emparejado junto con el HDMI. Estamos utilizando una cámara que no tenga XLRs y a lo mejor tiene una entrada de 3.5. El audio que entra por ese micrófono 3.5, a lo mejor de un VideoMic Pro o alguna cosa por el estilo, sale por el HDMI y eso es lo que ingresa al dispositivo. Entonces, ahí tenemos esa opción. Ahorita tenemos aquí dos opciones que están en beta. Enable USB Camera, que esta es una de las cosas que ahorita vamos a platicar con un poquito más de detalle, porque esta es una de las cosas que más llama la atención. Y tenemos aquí la opción de Publish Destination. Ahorita obviamente no lo tenemos configurado hacia ningún canal, pero aquí es donde especificamos si tenemos varios canales bajo la misma cuenta, hacia dónde lo queremos enviar. Tenemos la opción de utilizar el título y descripción de YouTube Live, en el caso de que utilicemos un evento que decidamos enviar hacia un evento. Tenemos aquí la opción de poner un título para el video, por ejemplo, si nosotros vamos a transmitir utilizando la opción de Stream Now. Tenemos la opción aquí de descripción de video, opciones de privacidad, la opción de mostrar comentarios en la interfase una vez que nosotros estamos en vivo, vamos a utilizar en esta misma interfase mostrar los comentarios del chat de YouTube. Tenemos aquí la opción también de mostrar el previo. Recordemos que en la parte de eventos, cuando nosotros iniciamos el stream, antes de hacer el evento público podemos previsualizarlo. Entonces aquí tenemos la opción de utilizar la previsualización antes de salir en vivo. y tenemos la opción de reconfigurar, de reconectar de forma automática en el momento en el que nosotros reiniciemos. Tenemos aquí una serie de funciones adicionales. Tenemos aquí, por ejemplo, la opción de transmitir ya sea a Facebook, a YouTube, a Twitch o a AB Studio. Cualquiera de estas, en este caso estamos en YouTube. El procedimiento es básicamente el mismo en todos. Utilizamos una página, le damos Pair y se configura. Ahora, esto que tenemos acá es lo que está súper interesante. Esto de Enable USB Camera en Beta. ¿Qué significa esto? Ahorita si yo le doy, me dice, esta opción solamente está disponible cuando tienes una cámara USB conectada. Conecta tu cámara USB y reinicia el Webcaster X2. Le doy clic aquí en OK. ¿Cómo funciona esto? Recordemos que el equipo tiene una entrada HDMI, pero también tiene una entrada USB de lado. Entonces, utilizando esa entrada USB de lado, podemos utilizar alguna cosa como esta. Esta es una Logitech 920, es una de las webcams más comunes. Es una webcam en HD. Y esta la podemos conectar y utilizarla como una segunda fuente y switchar entre la cámara HDMI y la cámara que tenemos con el USB. Entonces, vamos a ver más o menos cómo funciona. Voy a conectar aquí al Webcaster. Voy a conectar la cámara USB. Desconecto y vuelvo a conectar. Y ahorita esperamos a que reinicie. Ahí estamos reiniciando el equipo. Ahí me aparece el código que les comentaba. Este código, entramos a google.com, Diagonal Device, metemos este código y nos emparejamos. Vamos a darle clic aquí en OK. Y ahora, si me vengo aquí a Preferencias y habilito esta opción de Enable USB Camera, me aparecen una serie de funciones más aquí abajo. Entonces, salgo. Y ahorita, si se fijan, estamos viendo la imagen de la cámara web. Ahora, si me vengo a Preferencias, ahora tengo una serie de opciones aquí. Que dice Multisource o Multifuente. Si utilizo, aquí me dice, para cambiar de fuente, utiliza la opción de Tabulador. De ahí, el hecho de que tengamos un teclado y un mouse conectado al equipo. Entonces, le doy clic aquí, palomeo. Aquí me dice, ¿Qué resolución quieres para la fuente USB? Tengo la opción de utilizar desde Full HD hasta 320x180. Lo dejamos ahí como está. Tenemos la opción de ajustar cómo queremos que se vea. Por ejemplo, en este caso, lo podemos tener a pantalla completa. Podemos hacer un Picture in Picture, un lado a lado, etcétera. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, un lado a lado. Me salgo. Y ahí yo voy intercambiando en el Picture in Picture. Como pueden ver, obviamente me da la posibilidad de ir combinando las funciones. Si yo me vengo aquí a Layouts, tengo también la opción de ajustar el tamaño utilizando las teclas más y menos en mi teclado. Tenemos la opción de ajustar el espacio entre el Picture in Picture utilizando las teclas Home y End y ajustar la transparencia. Tenemos aquí la opción también de ajustar y meterle transiciones. Vamos a meterle aquí, por ejemplo, una transición media y vamos a ajustar el Layout. Vamos a ponerle aquí a la mejor pantalla completa. Y entonces, ahí estoy en mi Cámara 1. Presiono la tecla Tabulador y en automático me manda a mi Cámara 2. Presiono y switcheo. Entonces, de esta forma, yo estoy switchando sin ningún problema entre dos fuentes. Una cámara profesional con una entrada HDMI y una segunda cámara USB. Ahora, teóricamente, no lo recomiendan, pero sí se puede hacer, utilizar una tarjeta de captura. Entonces, metemos vía el USB una tarjeta de captura adicional, metemos esa tarjeta de captura adicional al dispositivo y entonces podemos switchar entre dos fuentes HDMI. Ahora, algo que es bien importante mencionar es que el equipo es un equipo que opera con Android. Es un equipo que, obviamente, bueno, tiene un procesador destinado a transcodificar y todo esto. No es extremadamente potente, por lo que la segunda fuente tenemos que tener cuidado. Si estamos utilizando una tarjeta de captura externa, por ejemplo, tiene que ser para algo que tenga muy poco movimiento. ¿A qué me refiero con poco movimiento? Nada que le meta carga excesiva al procesador del equipo porque puede provocar un problema. Sin embargo, si estamos pensando en que a lo mejor utilizamos un dispositivo de estos para hacer un webinar sobre algo y metemos la señal de una computadora vía USB, la pantalla de una computadora vía USB y la pantalla donde estamos nosotros vía el HDMI, funciona perfectamente bien. Si estamos utilizando dos cámaras, en este caso una USB y una de estas normal, funciona sin ningún problema. Entonces, es un equipo que nos da mucha flexibilidad. El equipo es un equipo que es económico, cuesta 300 dólares. Evidentemente, esto es mucho más caro. La tarjeta de captura está, como lo comentábamos, cuesta 499. El dispositivo este completo cuesta 300 dólares. Entonces, es un dispositivo bien económico. Nos da la funcionalidad de poder hacer streaming con una cámara o con dos utilizando esta opción de la cámara USB en el entendido de las limitantes que mencionábamos. Entonces, tenemos por 300 dólares un micro switcher súper económico para hacer transmisiones muy básicas a través de YouTube o a través de Facebook o Twitch o alguna cuestión de estas. Otra de las funciones es que, por ejemplo, recordemos que equipos como el ATEM, los switchers de Roland, etcétera, no hacen transcodificación y no hacen la captura. Ellos hacen el switchero nada más y necesitamos poner algún dispositivo que codifique y haga el stream. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un ATEM, el ATEM más nuevo de Blackmagic, obviamente, solamente switchea, no hace streaming, la salida de ese lo metemos un equipo como este y a través de este hacemos la codificación y la transmisión hacia YouTube. Pues, como se los comentaba, este es el Webcaster X2 de Epifan, lo pueden conseguir en V&H, lo pueden conseguir en Amazon, en cualquier distribuidor de Epifan, Viewhouse es distribuidor de Epifan en México y en cualquier distribuidor de Epifan en el mundo. Pues eso es todo por hoy, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en la siguiente de Cine Digital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias.